Ya soy el murmullo de una brisa suave Ya soy el murmullo de una brisa suave Son los aires frescos de las navidades Estamos contentos, llega el momento de parrantear Son los aires frescos, los aires frescos de navidad Estamos contentos, llega el momento de parrantear Son los aires frescos, los aires frescos de navidad ¡Vámonos! Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la navidad Olvidar las penas en la navidad Cuando el gallo canta dice en su canción Que ha venido al mundo nuestro redentor Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la navidad Olvidar las penas en la navidad Olvidar las penas en la navidad Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad Olvidar las penas en la Navidad Los de gabaqueños en la Navidad Le desean un año de felicidad Los de gabaqueños en la Navidad Le desean un año de felicidad Una vez al año podemos gozar Olvidar las penas en la Navidad Olvidar las penas en la Navidad Esta es la parranca de los jibaritos Mil felicidades señores reciban toditos Mil felicidades señores reciban toditos Llegaron las Navidades Con sus noches tan bonitas Y aquí están sus amistades Haciéndote la visita Despierta amigo despierta Te venimos a cantarte Levántate a abrir la puerta Levántate a abrir la puerta Te queremos saludarte Esta es la parranca de los jibaritos Mil felicidades señores reciban toditos Mil felicidades señores reciban toditos Venimos desde la altura Alegrando a corazones Cantando con gran dulzura Nuestras queridas canciones Buenos días tengan todos Nuestros queridos hermanos Reciban un dulce abrazo Reciban un dulce abrazo Con este alegre aguinaldo Esta es la parranca de los jibaritos Mil felicidades señores reciban toditos Mil felicidades señores reciban toditos Al llegar las Navidades Es cosa que se acostumbra En nuestras festividades En nuestras festividades Obsequiar con una trulla Con un cuadro bien temprano Y una sonora guitarra Y un cuero bien repita 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 Cantando hasta la mañana Esta es la parranca de los jibaritos Mil felicidades señores reciban toditos Mil felicidades señores reciban toditos Y un cuero bien repita 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 Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi dulce hogar Con esta parranda todos quieren saludar A sus amistades de ñoja en la Navidad Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi dulce hogar Esperemos a ser todos en la Navidad Y no haya problema callar yo porque lamentar Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi dulce hogar Vamos en casa niña toda compay acá Vamos en casa de la negras y en la ña y en la ña y en la ña y en el quinchero Comendo el cuerpo estado, los pasados Vamos, vamos allá también y vamos en casa Compay tome a comer nuestro cuerpo este Bueno déjame ver si no recoger la vaca temprano compad Esta navidad voy a fascinar y voy a cantar y la pasaré con mi familia en mi dulce hogar Para despedirnos vamos todos a cantar y le deseamos feliz navidad Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Vengo saludando con dicha y placer a todos los hijos de mi corinjen A todos los hijos de mi corinjen Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Dentro de un pesebre nació Jesucristo Pero este aguinaldo señores nació en Puerto Rico Pero este aguinaldo nació en Puerto Rico Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Música Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, llega navidad Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Llega navidad, toda esa alegría y felicidad en la tierra mía Por una manzana que se le ha perdido Venid pastorcillos, venid adorar Al rey de los cielos que ha nacido ya Gloria en las alturas al Hijo de Dios Gloria en las alturas y en la tierra amor Si me dan pasteles, denme los calientes De pasteles fríos, empacha la gente Si no tiene nada, nada nos dará Que lo que queremos, cariño y bondad Señora Santana, porque llora el niño Por una manzana que se le ha perdido Venid pastorcillos, venid adorada Al rey de los cielos que ha nacido ya Gloria en las alturas al hijo de Dios Gloria en las alturas y en la tierra amor Tres siglos hacía que estaba murciada La augusta llegada del niño en la mesura Eso se sabía por las escrituras Por senda oscura, camino del oriente Cantó en inocencia su gloria en las alturas Gloria en las alturas y en la tierra paz A toda criatura de buena voluntad A toda criatura de buena voluntad Todo fue derroche de gúbilo inmenso Pago el frío intenso que fundía en la noche Dio la color en boloche, perfume pura Y surgió de gúbilo inmenso Y surgió además con el Redentor En el hombre amor y así en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz A toda criatura de buena voluntad A toda criatura de buena voluntad De humildes pastores en dos caravanas Marqueaban ufanas y a llevarle flores Tres sabios pastores Tres sabios pastores de altera figura Fueron de alma pura A ver lo que sí Llevando alegría hacia toda criatura Gloria en las alturas y en la tierra paz A toda criatura de buena voluntad A toda criatura de buena voluntad Aquel día grandioso para el mundo atento Fue el advenimiento de aquel niño hermoso Jesús poderoso y a la humanidad Trago cristiandad y la redención A todo varón señor de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A toda criatura de buena voluntad A toda criatura de buena voluntad La campanada, las campanadas van anunciando La alegre fiesta de un nuevo año La alegre fiesta de un nuevo año No más tristeza, no más tristeza en los hogares Porque han llegado las navidades, porque han llegado las navidades En un arroyuelo, en un arroyuelo de aguas y salinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas Un coro formaron, un coro formaron Esa golondrina Y al niño cantaron su canción divina Y al niño cantaron su canción divina En un arroyuelo, en un arroyuelo de aguas y salinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas De los cielos bajas, de los cielos bajas Yo soy santo rey Que todos los años ellos van y vuelven Que todos los años ellos van y vuelven En un arroyuelo, en un arroyuelo de aguas y salinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas Alzaron su vuelo, lindas golondrinas Esta es la fiesta de Navidad Que a todos lleva felicidad Cantemos todos para alegrar Esta es la fiesta de Navidad Cantemos todos para alegrar Esta es la fiesta de Navidad Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría El ángel Gabriel vino y anunció La fiesta de Navidad Que había de nacer, el hijo de Dios Todo el pueblo estaba A la expectativa Para ver cumplir aquella visita Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría Los cielos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María Los cielos cantaron con mucha alegría Los cielos cantaron con mucha alegría A los pocos días, así se cumplió Y vieron nacer el hijo de Dios Muy humilde y pobre, nací en un pesebre y fueron a verlo los tres santos reyes Al nacer el niño, hijo de María, los gallos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María, los gallos cantaron con mucha alegría Por incienso y mirra, ellos le llevaron, como su presente, así lo adoraron Al nacer el niño, hijo de María, los gallos cantaron con mucha alegría Al nacer el niño, hijo de María, los gallos cantaron con mucha alegría Se acercan los días de la Navidad Todo es amistad en la patria mía Cosa de alegría, el trabajador Trinero y señores, y la pena espalda Mientras tanto canta este trabajador Se adorna el jardín, con flores preciosas, claveles y rosas, y el lindo castillo Toditas en fin, visten su color Y su grato olor, nos brindan sin duda Mientras les saluda, este tronador Por la frente erguida, camina el obrero Va por el sendero, va por el sendero, en busca de vida Mi patria querida, pide al creador Un año mejor, dichas amigares Oigan los cantores, de este trabajador Todo el pueblo empieza a ver movimiento El pobre contento, gasta con vida Lo que a la riqueza, cambió por labores El agricultor, piensa mejorar Y escucha cantar, y escucha cantar A este trabajador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!